de X Producciones, con sonido digital, vuelve a presentarles América en Antena El Magazine de la Radio Internacional, con cursos, entrevistas, reportajes, y la música de cualquier rincón del mundo. América en Antena Ahora, de lunes a viernes 8 a 10 de la noche, solo por 88.9 FM, la emisora cultural de Varinas América en Antena Ya les saludos amigos de Radio Escuchas y de todo el mundo, bienvenidos a este programa especial para celebrar tres aniversarios de gran significación en la radiodifusión venezolana. El primero, el Día Internacional de Radio Ecos del Torre, es el sonido mayor de los Andes, con 69 años en el aire. El segundo, el 40 aniversario del Club Diexistas de la Amistad, y el tercer aniversario, los veintiséis años del programa América en Antena, el Magazine de la Radio Internacional, difundido actualmente por Mundo FM 88.9. Este programa es patrocinado por Jeff White, director general de WRMI, Radio Miami Internacional en Estados Unidos, y transmitido a través de las ondas cortas para Europa, las Américas y el resto del mundo, a través de sus poderosos transmisores. Esperamos que todos tengan una buena sintonía. Todos los informes de recepción recibidos serán confirmados con la tarjeta electrónica QSL, y deben ser enviados al grupo de Facebook denominado Cadena de X, o al correo electrónico 40cdxainternacional arroba gmail.com. Greetings, listeners, friends, and VXR colleagues of the world. We give you the warmest welcome to this special edition. Today, we want to celebrate with you three anniversaries of great significance in Venezuelan broadcasting. First, the 40th anniversary of CDXA Internacional, a cronyms that will identify Friendship Dexter's Club in the future, the International Day of Echos del Torves Radio from San Cristóbal, Venezuela, the major sound of the Andes, the 26th anniversary of American Antena, the International Radio Magazine, which is broadcast by Radio Mundo 88.9 FM in Varinas, Venezuela. We remind you that all resection reports received will be confirmed with a virtual QSL card. This report should be sent through our Facebook group called Cadena de X or to the email 40cdxainternacional at gmail.com. Welcome to this Trevly Historical Radio Celebration, sponsored by our dear friend Jeff White, General Director of WRMI, Radio Miami International, through his powerful transmitters located in Akechabi, Florida, United States, whose radio frequencies in shortwave allow us to reach a huge global audience in Europe, the Americas, and the rest of the world. Radio Guía de Venezuela. Un programa de radio que solo habla de la radio. Echos del Torves llega más lejos. Echos del Torves se oye mejor. Estimados colegas diexistas y radioescuchas del mundo, queremos celebrar junto a ustedes el Día Internacional de Echos del Torves, emisora emblemática venezolana, la cual durante muchos años transmitió en varias frecuencias de onda corta en bandas tropical e internacional de radiodifusión. Por tal motivo, tendremos un programa especial que tengan una buena sintonía por onda media, onda corta e internet. Esta es Echos del Torves, su emisora predilecta. Estaciones YVOC, 4,980 kilohertz, banda de 60 metros. YVOD, 780 kilohertz, banda local. YVSC, 9,640 kilohertz, banda internacional de 31 metros. Y para el mundo entero a través de la red, www.ecosdeltorves.net. En San Cristóbal, Estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela, patria de El Libertador. Echos del Torves, el sonido mayor de los Andes. This is Echos del Torves, broadcasting station in San Cristóbal, in the state of Tachira, Venezuela, South America. YVOC, 4,980 kilocycles in the 60 meter band. YVOD, 780 kilocycles AM. Aquí, Echos del Torves, station de radiodiffusion en San Cristóbal, en la provincia de Tachira, de Venezuela, América del Sud. YVOC, 4,980 kilohertz, banda de 60 metros. YVOD, 780 kilocycles AM. YVTX, 5,990 kilohertz, banda internacional de 49 metros. Ha habido siempre en los Andes venezolanos una invitación al viaje, a la aventura, a saber qué sigue después de los montes azules, de los páramos grises, de las palmas moriches que anuncian el llano. Por estas palabras, el doctor Aurelio Ferro Tamayo, que escribió con motivo del octagésimo aniversario del Salón de Lectura Ateneo del Táchira en el año 1987, podemos entender un poco el alma de los tachirenses, que 40 años antes vieron nacer a Echos del Torves, la que con el correr de los años, es y será su emisora predilecta. Echos del Torves es oficialmente inaugurada el 9 de agosto de 1947. Fue la feliz culminación de un sueño futurista, nacido en el tesón de Gregorio González Lovera, su fundador, quien venido de las cálidas y llaneras amplitudes de cogedes, encontró en las acogedoras bondades de San Cristóbal y sus gentes el surco abonado para sembrar su obra. Y, como lo diría Antonio Aragón, las cosas que ocurren en la vida siempre tienen un aliciente. Podríamos agregar que una inspiración. Gregorio González Lovera, que estuvo siempre muy vinculado a sentimientos de amor, a la tierra que le dio amabilidad y cobijo, pensó en una emisora que le permitiera a la región tener acceso a la información y a todos los servicios que se les pudiera brindar a sus oyentes. Todo esto enmarcado en un proyecto de la naciente Estación Radial para destacar al Táchira en aquel entonces y siempre tan vinculado a la historia del país por los hombres que de esta tierra tuvieron acción significativa en los hechos de la época. Aquella tarde del 9 de agosto de 1947, a las 4 para ser más exactos, en un cuartito de la vieja casona de la calle 9 del centro de San Cristóbal, estado Táchira, donde se habían instalado los estudios, se reunieron Gregorio González Lovera, Jesús Adrián Lugo, José Antonio Monroy, José Díaz Figueredo, Luis Humberto Rueda y otros para dar inicio a la primera transmisión de Echos del Torres. La planta transmisora estaba ubicada en la carrera 20 con calle 9, para aquel entonces un poco afuera del perímetro de la ciudad. Un kilovatio en onda corta fue la potencia y se sintonizaba en la banda de 90 metros en los 3.550 kilohertz. Ya vendría, con el tiempo, otro transmisor de un kilovatio para la onda larga en los 780 kilohertz en amplitud modulada. El nombre de Echos del Torbes fue dado por el pueblo a través de un concurso. Cantemos todos con alegría. La ceremonia inaugurada fue anunciada por los locutores de guardia José Díaz Figueredo y Luis Humberto Rueda, dejándose escuchar al aire las notas de nuestro himno nacional Gloria al Bravo Pueblo. Y luego el tema Brisas del Toro, original del compositor tachirense Luis Felipe Ramón y Rivera, tema que se convirtió en su distintivo musical de siempre. La interpretación musical, en vivo, estuvo a cargo del orfeón que dirigía el también maestro de la región, Marco A. Rivera Uceche. Así se reseñó en aquel entonces, el 31 de agosto de ese mismo año, Diario Católico, tan importante acontecimiento. Inaugurada Echos del Torbes. La inauguración de la emisora Echos del Torbes se realizó con un programa especial donde tomaron parte destacados intelectuales de la región, los conjuntos artísticos de la escuela de música, orquestas típicas como la pro arte, orquestas de baile y diversos cantantes. Una gran cantidad de personas colmaron los estudios de la nueva emisora en los altos del edificio de la Sartelería Leal. Esta emisora trabaja en onda corta y se efectúan las instalaciones para onda larga. Sus dirigentes son un conjunto de jóvenes, dirigidos por el periodista Gregorio González Lovena, propulsor de la sociedad que tuvo como resultado la instalación y funcionamiento de los equipos. Nos han manifestado los directores de esta estación que será preocupación central de ellos impulsar la cultura regional y presentar programas variados que sean motivo de distracción del público radioescucha. Y no quedó la menor duda al ofrecer la mejor programación. El primer programa de Echos del Torbes lo fue en materia noticiosa. Se trataba de El Correo Meridiano, transmitido de 12 a 12 y 10 de la tarde. Las noticias estaban a cargo de JJ Mora, quien se desempeñaba como oficial en la Inspectoría del Trabajo ubicada en el Edificio Nacional y salía de allí hasta la radio para leer las informaciones. Este programa aún se mantiene en nuestra radio. Echos del Torbes, su emisora predilecta, presenta. El Correo Meridiano, complemento informativo con las noticias internacionales, nacionales y locales. Y a este espacio se le sumarían muchos más, como el de la discoteca Atlántida de Cecilio Granados Torres, de 1 a 1 y 30 de la tarde. Fernando Baral Torrijos, IVA, de 11 y 45 a 12 Meridiano, con sus Anuncios Continental. Anuncios Corsango, programa dominical de 7 a 8 de la mañana, con el siempre recordado maestro de la música tachirense, Jesús Chucho Corrales. El noticiero síntesis, patrocinado por Anuncios Venezuela, dirigido por Juan Agustín Chacón, de 6 a 6 y 15 de la tarde, de lunes a sábado, y leído por JJ Mora, dando cabida de igual forma a los programas de opinión política y religiosa, entre los que destaca Un Momento con mi Pueblo. Espacio otorgado a la Iglesia Católica, con más de 50 años en el aire. En el aire, Un Momento con mi Pueblo. Palabras de un sacerdote para hombres y mujeres de buena voluntad. Hacia épocas más recientes, debemos destacar programas como El Mundo al Día, espacio informativo fundado en 1963. El Mundo al Día, noticiero ágil y veraz con las últimas informaciones del Táchira, Venezuela y el mundo. Les agradecemos la atención dispensada a nuestra emisión de esta hora, preparada por el Departamento de Prensa de Ecos del Torbes, su emisora predilecta. Alborada Tachirense, conducido por el reconocido locutor Luis Alfonso Ramírez, de 12 de la noche a 6 de la mañana, de lunes a sábado, época en la cual Ecos del Torbes estuvo transmitiendo su señal durante 24 horas continuas. Hoy día, su programación va de 6 de la mañana a 12 de la medianoche y el programa hace tiempo que salió de la aire. Y claro está que nuestros oyentes siguen disfrutando Una canción, un recuerdo Una canción, un recuerdo Bailando con la escoba Bailando con la escoba El traganíquel musical Y el programa de todos los tiempos más escuchado y con mayor referencia de audiencia reportada desde el exterior en nuestra onda corta Lo que esta noche recuerda De 10 a 12 de la medianoche Hasta esos amigos, más allá de nuestras fronteras también llega nuestro saludo Buenas noches para los venezolanos en el exterior De manera muy especial para nuestros paisanos tachilenses Aquí estamos Carlos Maldonado y quien les habla Marco Antonio Gastro Listo para presentar la última parte de lo que esta noche recuerda No olviden nuestro apartado de correo número 152 Escriban Nosotros para el cariño Como siempre, el próximo año Si Dios lo permite Les estaremos llevando a nuestra salud Noche a noche A través de Ecos del Torbés Se han escuchado las voces de los más reconocidos locutores de radio Recordando a Luis Humberto Rueda Creador de la frase de su emisora predilecta JJ Mora Una voz que nunca muere José Díaz Figueredo Erasmo José Pérez El Tigre Juan Bautista Marcano Marco Tulio Chacón Pitoco Ángel Tobías Contreras Casi todos partidos a la eternidad Pero que desde sus inicios Compartieron en Ecos del Torbés Ese escenario por excelencia En el que se convirtió la predilecta Para presentar los más cotizados artistas de la época Figuras de talla nacional e internacional Que actuaban en el estudio principal de la estación La cual además contaba con un excelente auditorium Que permitía que buena cantidad de espectadores Disfrutaran de las veladas artísticas que se ofrecían Al vuelo del recuerdo podemos citar a Libertad Lamarque Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar Don Pedro Vargas Miguel Aceves Mejía Antonio Aguilar El trío Los Panchos Entre muchos Refiriéndonos a los de otras latitudes Y de Venezuela Alfredo Sadell El tenor favorito de nuestro país Cantar Un acorde llanero Mario Suárez Hoy todo me parece más bonito Lila Morillo He pasado por la casa en que vivimos Héctor Cabrera Yo soy de las tierras andinas Yo soy de esas tierras benditas Y hasta orquestas como Oladillos Y la orquesta de Luis Alfonso Larraín No hay duda Noches estupendas Y hasta De romance Y era tanta la convocatoria de ecoductores Para la presencia de esos artistas Que podemos decir aquí como cuestión anecdótica Que Libertad Lamarque fue sacada tres casas Por el techo de tres casas Para poder salir a su hotel Porque la gente no la dejaba salir En la esquina de la calle 9 con carrera 8 Para ustedes Ecos del Torbe 780 kilohertz En amplitud modulada Desde San Cristóbal, Estado Cáchira República Bolivariana de Venezuela Y a propósito de locutores No olvidemos a unos cuantos De los que también nos han acompañado Erasmo Rosales Avendaño Ángel Catasi Sandoval Iván Darío Rosales Nelson Augusto Vitrago Reinaldo Abella Medina Max Carrero Marco Antonio Castro Jesús Homero Sierra Javier Alexis Roa Héctor Rojas Ignacio Andrade Y todos esos colegas Cuyas voces Han engalanado Nuestro diario Música Noticias Entretenimiento Cultura Y los deportes Que constantemente Encontraron apoyo En Gregorio González Lobera Para una causa Que él siempre estimó Nau En alguna ocasión dijo Son más Los que se quedan en casa Que quienes pueden acudir A un espectáculo deportivo Entonces Estamos en la obligación De llevar hasta ellos Y de la mejor manera Los incidentes del deporte Aquí podríamos detenernos En el tiempo Para escuchar a uno En la voz De JJ Amora Las emociones De las transmisiones De los juegos De basquetbol El apoyo Sin medida A nuestros equipos Profesionales De fútbol El atletismo Y una historia Dilatada Escrita en páginas Doradas Con el esfuerzo De muchos hombres Entre los que contamos A Gregorio González Lobera Para la conquista De la creación De uno de los eventos Más reconocidos En el mundo La vuelta Al Táchira En bicicleta En el año 1966 Fuerte 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 en este momento Ahora si se baja Oficialmente La banderola Y ha comenzado La primera etapa Atención Aquí vienen En descenso Se ha desgranado La mazorca Aquí estamos viendo A la distancia El pelotón Que se estira Comienzan ellos A calentar musculatura A ver A ver A ver Aquí estamos pasando Debajo de la pasarela Que nos lleva A Barrancas Quienes persiguen A los hombres de punta Nos lo dice Inmediatamente La moto Con emir Gracias Humberto Por ahora no hay persecuciones En el lote Hay una tranquilidad Absoluta aquí En el lote regado A lo ancho Nadie se toma A pecho Aquí las persecuciones Y esto lo aprovechan Los ciclistas de punta Para seguir aumentando La diferencia Incorporada la información Ciclística Radio Cachamay Para Oriente Para el Estado Bolívar Para Delta Macuro Y para Territorio Federal Amazona También tenemos para El saludo para Radio San Felipe En Yaracuy Radio San Felipe El Fuerte Y rumbos en la capital De la república Esta es la cadena deportiva Nacional con RCN Antena 2 Y es allí Donde Gregorio González Lovera Pone alma Corazón y vida Para llevar hasta A la vasta audiencia De la predilecta La transmisión De esta carrera Se contratan Los mejores narradores De Colombia Que a la postre Se convertirían En los maestros De nuestros incipientes Noveles Relatores de ciclismo Carlos Alviares Sarmiento Nelson Augusto Vitrago Luis Alfonso Ramírez El Guillo Villamizar Y junto a todo esto Nuestros emblemáticos Ecomóviles Que al paso Por nuestras serpenteantes Carreteras Parecieran reflejar El azul del cielo Vendrían luego Las transmisiones De la Vuelta a Venezuela Los Panamericanos Y Mundiales de Ciclismo Y muchas carreras Más que hoy Le valen con orgullo Ser La emisora Del ciclismo En Venezuela Don Gregorio Como le llamábamos Siempre No escatimó Esfuerzos Ni recursos Para invertirlos En lo que representaba Su empresa Para el Departamento De Prensa El mejor equipo De periodistas Reporteros Y corresponsales Con el apoyo De las agencias De noticias Como la United Press International Associated Press La Fran Press Y Ben Press Como no recordar A Erasmo Rosales Avendaño Don Tito A Nicolás Hernández A José Vicente Jara A Armando Duarte Y a esas nuevas generaciones De comunicadores sociales Que han hecho grande Nuestra emisora Gente buena y trabajadora En la administración Doña Albina Rivera Baza Irene Zambrano Carmen Rosa Villamizar En la discoteca Carlota Villamizar Dilia Rosa Zambrano Y Reinaldo Zambrano Y el orgullo De contar con Los mejores técnicos Iván Escobar Julio Enrique Archila Isidro Escalante Martín Ruiz Leonardo Murillo Luis Alberto López Simón Saiman Y para quienes Se nos escapan De nombrarlos Nuestra admiración Y nuestro respeto Desde sus inicios Ir más allá De la patria chica Con la mayor potencia Fue otro de los logros De Don Gregorio Con motivo De su 30 aniversario Se instala Un poderoso transmisor De 50 kilovatios En antena Que convierten A Echos del Torbes En el sonido Mayor de los Andes Con reportes De sintonía Desde diferentes países Del globo entero El mayor sonido De todos los Andes En Echos del Torbes Son muchos Los premios Que ha recibido Echos del Torbes Pero el más preciado Lo recibió en vida Don Gregorio González Lobera El creador De esta emisora Al concebir Una gran familia Su esposa Doña Albertina Cerca de González Fiel acompañante Y bujía permanente De sus luchas Sus ideales Y sus proyectos De vida Sus hijas Dafne Dinora Cada una de ellas Con responsabilidad Con responsabilidad En su momento Al frente De este gran timón De la radio Y deciré Reflejo innato Y perdurable De las enseñanzas De su amado padre Para preservar El gran legado Recibido Y mantenerlo Muy en alto O al mástil En el velero Para llevarlo A buen puerto Tampo radial González Lobera Seis estaciones Para cubrir Todo el territorio Tachirense Ecos del Torbes 780 Su emisora Predilecta Radio Tachira Que ahora es Deportes Unión Radio En el mil de su dial Radio Noticias 1060 AM La Mega 102.1 Estéreo Éxito 103.1 En rubio Y Radio El Sol En la fría Seis estaciones Para cubrir Todo el territorio Tachirense Grupo radial González Lobera Inversión Segura Hoy Ecos del Torbes 780 AM Somos parte de esa gran empresa Que formará ese hombre visionario Don Gregorio González Lobera A la que denominó Grupo radial González Lobera Y que conforman además Radio Tachira Deportes 1000 AM Radio Noticias 1060 AM Radio El Sol En la fría La Mega 102.1 FM Y Éxitos 103.1 FM En nombre de nuestro personal administrativo Gerencial Técnico Periodístico Productores independientes Locutores En nombre también de nuestra directora general Deciré González Serpa Y de todos quienes nos acompañan En la faena diaria Gracias por brindarnos ese regalo tan hermoso Su sintonía Esa sintonía que hemos contado En todo el planeta A través de los oyentes De las estaciones De Onda Corta Gracias Para ellos especialmente Es como flor de los ángeles Quienes les hemos llevado estas palabras Carlos Salveales Sarmiento Y Enrique Urbina Queremos ofrecerles Uno de los pensamientos Más connotados De ese insigne hombre Que cumplió La más meritoria labor En pro del desarrollo De esta noble tierra Contribuir Ya se sabe A donde No se debe pisar Esto Lo dijo Nuestro fundador Don Brígido Gregorio González Loera Y para ustedes amigos Que a esta hora Nos sintonizan En Venezuela Y el mundo Gracias por estar allí Con nosotros Echos del Torbes Es su emisora predilecta Y gracias A nuestros amigos Diexistas Que hoy Han denominado 9 de agosto El día internacional De Echos del Torbes Cantemos todos Con alegría Frente al claro paisaje De esta tierra de paz De las montañas A la alquería Resuenen las notas De este cantar Por el páramo La brisa Desparrama Esencia de claveles Calas y azucenas Y al encuentro De sus gentes buenas Echos del Torbes Su voz derrama Echos del Torbes Echos del Torbes Que tengan una buena Sintonía por Onda Media Onda Corta E Internet Echos del Torbes Su voz derrama Echos del Torbes Echos del Torbes Todos los informes De recepción Recibidos Serán confirmados Con la tarjeta Electrónica QSL Y deben ser enviados Al grupo de Facebook Denominado Cadena de X O al correo electrónico 40 C-D-X-A Internacional Arroba G-Mail G-Mail ¿Se puede escuchar? Tviamente Si tú no puedes 恐 1940 PORقة escuchar